Bueno, muy bien, nos encontramos en la UNTER seccional El Bolsón, donde el grupo de docentes que viajó a Buenos Aires para presentar la problemática de las 20 viviendas y 30 viviendas ocupadas el 29 de junio aquí en El Bolsón, de las cuales había un destino para este gremio, el UNTER, fueron ocupadas, como decíamos, por distintos vecinos de la localidad. Estamos con Patricia Monavalle y con Beatriz Tejero. Patricia, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, nosotros, una aclaración nada más, nosotros fuimos por las 20 viviendas, las 30 viviendas es un plan que no nos compete y nunca nos metimos en relación a ese plan. Fuimos el día martes a Buenos Aires, teníamos una serie de entrevistas para presentar todas las denuncias correspondientes a todo esto que ha ido pasando a lo largo, en realidad, de estos últimos meses y que terminó concretándose con esta ocupación de las viviendas en una forma muy rara, no es una ocupación de una organización social, sino es una ocupación con complicidad del Poder Ejecutivo, de la policía local y, bueno, esperando a nivel local la resolución de la justicia que el lunes empiezan las declaraciones. Hicimos las presentaciones, tuvimos entrevistas en desarrollo social, en el gabinete de Bontempo que es el que maneja infraestructura, es decir, lo que nosotros acá le decimos IPPB, es el que maneja a nivel nacional y también estuvimos con los compañeros de Cetera que estuvimos allá haciendo una conferencia de prensa y, bueno, con varios contactos. ¿Esto le dio buen tempo a todo este requerimiento y a toda la información que ustedes le presentaron? No, respuestas ninguno nos dio inmediata porque esto, bueno, ustedes imaginarán que nosotros fuimos con nuestras carpetas, en cada organismo que nos presentamos tuvimos que hacer como una reseña y dejamos toda la documentación, es decir, una carpeta con la síntesis, todo el tema de la querella donde está resumida toda la presentación y quedamos en contacto, ellos tienen que cada uno fiscalizar, averiguar, tienen que meterse con el IPPB provincial, van a seguir esos pasos que nosotros contamos, dejamos la carpeta, así que, bueno, estamos a la expectativa, va a pasar mínimo una semana, 10 días, 15 días ya nos dijeron y sí, probablemente nos van a volver a citar a Buenos Aires para darnos alguna respuesta. Estas gestiones en Buenos Aires fueron hechas por la UNTER Bolsón o a través de UNTER Central o ante senadores o diputados? Bueno, en primera instancia nosotros somos una organización local que corresponde a la provincial y también a la nacional de CETERA, fue en conjunto con CETERA, UNTER provincial y UNTER local. La idea es fundamentalmente, lo que nos pasa hoy a nosotros pasa a todas las instituciones y puntualmente, esta es una irregularidad que puntualmente sucedió solo en Bolsón con estas características. Entonces me parece importante, bueno, nosotros lo encuadramos dentro de lo que es la estructura del sindicato a nivel provincial y nacional. ¿Cuáles son los pasos a seguir ya luego de haber tenido una primera reunión con la CETERA a nivel nacional? Lo más importante para nosotros, en la primera instancia, es lo que acaba de decir Patricia, es presentar justamente nuestro caso, la situación de inconstitucionalidad en la que funciona la localidad. Puntualmente queda al descubierto el tema de las formas y las características de la ocupación de estas 20 casas. Entonces, lo que presenta fundamentalmente, y me parece que es lo más importante en Nación, es la característica de anticonstitucionalidad, porque de hecho un intendente no puede pasar por encima del Consejo Deliberante, ni siquiera tampoco no responder los acuerdos que se hicieron provinciales. Entonces, el eje fundamental para nosotros es el marco político, justamente, con lo que respecta a que pasado sucedido esto, con las características que sucedió con la complicidad de la policía, teniendo un policía dentro de la ocupación de las 20 casas, un marco de inconstitucionalidad y de irregularidad bastante importante. Por ahí para nosotros, dentro de las características que tiene el Poder Ejecutivo de funcionamiento, pasaría a ser un tema más. Para nosotros no es un tema más. Lo que en profundidad está marcando, justamente, es las características que funcionan en la localidad, la falta realmente del respeto de las instituciones democráticas. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Ya está lo de Buenos Aires, van a estudiar las carpetas, como bien decían, los informes. Mientras tanto, un ter el bolsón, ¿qué más tiene preparado? No, no, por el momento ahora, bueno, esta acción nos llevó mucha energía, mucho tiempo de preparación, conseguir todas estas audiencias, no fue de un día para el otro. Y ahora, bueno, esperar los contactos, las respuestas. Y el lunes empezaremos a viajar a Bariloche porque empiezan las declaraciones, está citada toda la gente de las ocupaciones. Así que viajaremos con nuestra abogada para tener acceso por primera vez a los expedientes que hasta ahora no hemos tenido. ¿Pedirían también que se accione sobre la persona que agredió a otro docente nucleado en UNTER, afuera de un local nocturno, durante el último fin de semana? Sí, nosotros eso está en la instancia judicial. Es parte de, bueno, las amenazas que se sufrieron acá, que sufrí yo en mi persona. Esto se enmarca en todo el nivel de conflictividad que decía Betty y este enfrentamiento que quieren poner con nosotros, como que la UNTER ha provocado esto. Nosotros nos mantenemos siempre al margen de todo tipo de actos de violencia, por eso nunca estuvo en nuestra mente ocupar las casas de esta forma, pese a que tenemos todos los papeles en regla, ni enfrentarnos con la gente que está en ese lugar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.